Está listo, todo listo, nos da el ok. Comienzan las demostraciones. Vamos con la música. Grita en Greca, está en el aire de novedad. Podemos verlo blanco, las alas de su avión. Aproximación a la pista. Aquí tenemos la espina de humo que va dejando el avión que surca los aires de Nogoyá. Se eleva. Un looping. Hasta el momento casi, casi perfecto. Qué lindo, mirá lo que es de eso. Cómo dibuja en el aire de Nogoyá con su avión. Perfecto. Le damos el ok desde aquí. Un looping. Qué lindo que se ve. En azul del cielo. En una tarde límpida. Una tarde que acompaña a un evento más del Aero Club Nogoyá. Que con mucho esfuerzo se ha propuesto brindarle a la gente un espectáculo distinto. De las manos de Cristian Greca, de la ciudad de Paraná y todo su grupo de apoyos. Gente que está registrando imágenes. Seguramente algún medio podrá relegar los vinilios en esta tarde. Un avión que se eleva. Un avión que se eleva. Una carina de alas. A ver si te caes. Ítono. Recupera la línea de vuelo. Qué lindo. Con esa música. Algo para disfrutar. Algo para no olvidar. Qué lindo. Las cosas que se ven. Las cosas que estamos viendo. Que estamos registrando. Un humo espeso que por momentos interrumpe desde el avión. Pero ahí está. Nuevamente sube. Se eleva. Un vuelo invertido. Pino y cuchillo. Junto no. Junto no. Cómo se escucha la potencia del motor. Hace que se nos ponga la piel de gallina. Un vuelo invertido. Un calor. En cuatro tiempos. Así. Un fuerte aplauso. Para la destreza. Esa forma tan linda de volar que tiene Cristian Gleca. No se asusten, ¿eh? No se asusten. Un vuelo arrasante. Cerquita de nosotros. Ahí está. Un vuelo invertido. ¡Aplauso! ¡Pero Cristian Gleca! Eso se puede y mucho más. Hasta los límites de la pista. Sorpresivamente también tomá la cabecera de la pista. A ver con qué se nos viene. Mirá. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Y hay más todavía. ¡Uy, qué barbo! Por favor, fuerte el aplauso. ¡Uy, qué bueno! Créanme que él lo está sintiendo. Diego desde tierra le está llevando todo lo que está aconteciendo aquí. Lo que ustedes están poniendo a ver. Un vuelo sobre nosotros. ¡Me saluda el ejército. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy, qué lindo! Mirá lo que es. ¿Cómo se siente la potencia del montón? ¡Bien! 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 La extensión de la pista haciendo Sotoner para nuevamente dejar esa estela de humo. Un espectáculo muy lindo. Un espectáculo muy lindo. ¿Lo estás disfrutando gente de Nuevo Yá? ¡Sí! ¡Claro que sí! Está miedo, ¿eh? ¡Mete miedo esto! Ahora nos vamos a pedir a Cristian Greca cuando vuelva que se lo preste a Kuki a ver si se anima a hacer alguno de estos espectáculos o no. Kuki, ¿te anima o no? ¿Te anima a Kuki? ¡Bien! 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 Va a perder detrás del Eucarito. Ahí vuelve. ¿Qué hacemos? Que basta porque ya está volando con Arjona. Pasaje invertido y vuelve a la terriblaje. Bueno, pasaje invertido y vuelve a la terriblaje. Nos avisa el apoyo desde Tierra, de voz de Diego, Cristian Greca. Nos indica que va a ser un vuelo invertido a muy baja altura. Un vuelo rasante pero vuelo invertido. ¡Mire lo que es eso! ¡Mire! ¡Bien! ¡Qué bueno! Ahí recupera la cabecera de Bafista. Y sigue dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Va a llegar a la Alameda, si me parece, dando vuelta. Hasta la Gachira no para. Ahora sí va a aterrizar, ¿eh? Así que, a Cristian Greca pide permiso para aterrizar. ¡Mire qué lindo sobre las instalaciones del Aeroclub! ¡Mire lo que está haciendo! 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 brindando este espectáculo. Lo vivimos y lo disfrutamos aquí en el Aeroclub Lobo Yá. Pista habilitada por la Fuerza Aérea Argentina. Le permite a Cristian Greca la aproximación y la aterrización.